Que viva la reina y por supuesto teníamos que ser testigos de este momento cumbre la entrega de su vehículo, el cual la va a transportar a donde ella quiera, el que se ajustará a su estilo de vida. Pero para eso que nos cuente el gerente general de ventas y mercadeo de Mitsubishi, Luis Acosta, buenas noches. Qué bueno que forma nuevamente parte de esta gran familia de Miss Universe Puerto Rico y llega el momento especial de la entrega del vehículo. Estefanía. Gracias, gracias por la oportunidad. Estefanía, Mitsubishi te hace entrega de una Outlander PHEV, nueva, acabadita de lanzar. Tú vas a ser la primera que vas a tener esta unidad en Puerto Rico, así que espero que te la disfrutes un montón. Muchísimas gracias, dichosa, gracias. Aquí te quiero enseñar un poco de la unidad. Quiero que sepas que esta unidad es única, tiene lo mejor de los dos mundos. Es eléctrica y híbrida, las dos cosas a la vez. ¿Tengo que abrir esto o voy directo? No, ya te puedes sentar. Yo estoy seguro que esta unidad va a complementar con tu estilo de vida, en la playa, en el campo, con tu familia y con tus amigos. Excelente. Esta ha sido una noche mágica. Ha sido un proceso sin igual, nuevo para todos, pero estamos muy contentos con la elección de nuestra soberana Estefanía Soto y nuestra nueva reina ante el mundo, Miss Universe Puerto Rico 2020. Estefanía Soto, quien fuera semifinalista en el concurso del 2019, hoy es nuestra candidata ante el mundo y estamos agradecidos por la oportunidad de conectar con nosotros en esta transmisión especial. Que sea enhorabuena para bien de nuestro país y ahí la tienen, con esa sonrisa, disfrutando y encarando tanto que se enfrenta a Puerto Rico, pero siempre brindando esa fe y esa esperanza que la distingue. Así que sin duda, agradecidos como siempre, tanto a la franquicia local como Guapa y Guapa América. Usted siempre conectado con nosotros a través de las redes sociales y será hasta el año que viene. Y todos, ¡que viva la reina! ¡Gracias!